En la recta final de las campañas electorales, el candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco estuvo de gira en Torreón, en donde dijo que respetará el resultado de la elección y de no favorecerlo regresará a gobernar a Nuevo León. El aspirante a la presidencia de la República dijo que no hay nada definitivo sino hasta el primero de julio. Lamentó los atentados y asesinatos de los candidatos en este proceso electoral y señaló que siempre contará con seguridad privada, pues lo han intentado asesinar en tres ocasiones. Tras sostener una plática con los medios de comunicación, el Bronco recorrió el mercado de Juárez, donde simpatizantes aprovecharon para tomarse la selfie y escuchar sus propuestas.